¿Cómo están niños? Me da mucho gusto estar con ustedes, poderles saludar por lo menos aquí en la televisión para que ustedes lo puedan ver o la computadora o el celular, lo que ustedes estén usando para poderse conectar con nosotros. Me da mucho gusto que todos estén conectando. Ahora antes de comenzar nuestra clase de hoy que va a traer la hermana Soko o algún otro líder, maestras de sus maestras que ustedes tenían, vamos primero a ponernos en oración con el Señor para que Él los guíe y Él los pueda ayudar a entender, a recibir y también para que nosotros podamos llevarlo a cabo, lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Vamos todos a inclinar nuestros rostros. Ustedes allá en casa lo pueden hacer. asegúrense que sus hermanitos todos están entonizados y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, poderoso Señor, creador del cielo y de la tierra, Padre mío bendito, aquí estamos Señor para darte a ti la gloria y la honra, Padre Santo, sabiendo que tú eres nuestro Padre celestial, tú eres el creador, Padre mío bendito, tú eres Señor el que hace todas las cosas posibles, que salga el sol en las mañanas, Padre mío bendito, y también la luna y las estrellas en la noche, Señor. En este día, Señor, yo te pido protección para cada uno de nosotros, bendición para cada uno de nosotros, que no nos falte, Padre Santo, nada que sea esencial en la casa, Padre mío bendito, que haya, Padre, comida, que haya también dinero para poder pagar los billes, Señor, que tú suplas nuestras necesidades, Señor, en todo momento, que tú nos cuides del mal, Padre, y también enséñanos a orar por otros, Padre, en estos momentos, a pedirle, Padre Santo, ese amor, Padre mío bendito, para todo lo que es la creación suya, Padre, y gracias, Padre mío, por cada niño, Señor, que está entonizado en este día, Señor, para recibir, para aprender, para que ellos puedan crecer espiritualmente, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, y en el nombre de Cristo Jesús decimos todos, amén, pues me da mucho gusto, como les dije, estar aquí con ustedes, y todos los, todos los domingos vamos a tener una clase diferente, así que yo quiero que ustedes también a su papi, a su mami, le digan que vengan, que participen con ustedes, para que después ustedes durante la semana que viene, pueden estar estudiando todos los días el versículo, para que así se lo puedan memorizar, y cuando regresemos otra vez a la iglesia, nos puedan decir los versículos que ustedes aprendieron, bueno, nos da mucho gusto poder estar con ustedes niños, y ahora le voy a dar el tiempo a la hermana que trae la palabra del Señor, para que ella pueda seguir con la clase que sigue hoy. Hola niños, ¿cómo están? La clase de esta tarde se llama Acab roba una viña, y vamos a hablar de este malvado rey, ¿cómo se llamaba este rey? Acá, muy bien, yo sé que ustedes son muy inteligentes, y no se les pasa nada. Ok, vamos a hablar sobre Acab, la Biblia dice que era un rey, era un rey malvado, era esposo de Jezabel, y ella era peor que él. Entonces, la Biblia dice que este rey codició una viña, este rey tenía todo, pero él codició esta viña, y esta viña era dueño un hombre que se llamaba Nabot, ¿verdad? Nabot era todo lo que tenía. Y Acab no se quedó contento, sino que fue y le dijo a Nabot, Nabot, dame tu viña. Y Nabot le dijo, no, es todo lo que tengo. Y dice, dámela o véndemela, te voy a pagar por ella, yo necesito hacer algo con esa viña. ¿Saben qué es una viña? Ok, ahorita les voy a decir, tal vez sus papás sepan qué es una viña. Bueno, una viña es un pedazo de tierra o una tierra donde puede sembrar vegetales, como tomate, lechuga, papas, y yo creo que para esto lo quería Acab, o no sé, pero él quería esa viña. Entonces, Nabot le dijo, no, es todo lo que tengo, es la herencia de mi familia, la herencia de mis padres. Entonces, dice que Acab se fue bien enojado a su reino, se encerró en su cuarto, se acostó en su cama, hacia la pared, y no quiso hacer nada, y no quiso ni comer. Se portó como un niño chiquito, y ya era un hombre adulto, ¿verdad? Entonces, dice que su esposa se quedó, y fue a buscarlo, y le dijo, Acab, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y Acab le dijo, es que yo quiero esa viña, pero esa viña es de Nabot, y Nabot no me la quiere dar. Y Jezabel le dijo, no te preocupes, yo te la voy a dar. Entonces, Jezabel, como era tan mala, empezó a idear, y a buscar hombres, personas malas también, que, y a levantar falsos testimonios sobre Nabot. Empezó a decir cosas de Nabot, y llegó el punto en que lo mataron. Entonces, de esa manera, Acab pudo tener esa viña, cuando Jezabel mandó matar a Nabot. Y después que Nabot, que, perdón, que Acab obtuvo la viña, estaba bien contento porque tenía su viña, lo que él quería. Pero alguien no estaba contento. ¿Quién creen que era el que no estaba contento? Dios, exactamente. A Dios no le gustó la actitud de Acab, ni de Jezabel, ¿verdad? Porque él tenía todo, no necesitaba nada, y le quitó su viña a Nabot. Entonces, las cosas no se quedaron así. Dios mandó a Elías, y fue, y confrontó a Acab, y le dijo, esto que hiciste, Dios está molesto, y dice que tú vas a tener un castigo por lo que hiciste. Lo que pasó es que a Dios no le agradó la injusticia. ¿Y cuántos de ustedes saben que a Dios no le agrada la injusticia? En esta historia vemos que Acab no cumplió cuatro mandamientos que habla en Éxodo 20, que es no hurtarás, que dice hurtarás, no es, quiere decir no robarás. También no matarás. También no hablarás falso testimonio de tu prójimo, ¿verdad? Entonces, el otro es, no codiciarás las cosas ajenas también. Entonces, podemos ver que no fue una cosa, fueron cuatro cosas. No solamente le codició, sino que robó, mató, y levantó, levantó este, le quitó la vida a este pobre hombre, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver es que todos, la Biblia dice que todos hemos desobedecido, todos hemos pecado, pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para darnos esa vida, ¿verdad? Para salvarnos del pecado. Robar es pecado, así es que todos hemos pecado, todos hemos fallado. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros. Así es que niños, no codicéen las cosas ajenas, ¿verdad? Si ustedes tienen y sus papis se los pueden comprar, qué bueno. Si no, no deben de tomar cosas que no son de ustedes, que es robar, ¿verdad? Entonces, vamos a, en esta tarde, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que nos, que hemos, que el Señor me ha dado a mí y yo se las estoy dando a ustedes, ¿verdad? Dios nos enseña a vivir en santidad y que es no codiciar, no robar, no matar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra y en esa tarde, si alguien de ustedes o si alguno de sus compañeritos o sus primitos están viendo esta clase y no ha recibido al Señor en su corazón, yo lo invito a que reciba a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es que por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Cierren sus ojitos ahí donde están, díganle a sus papás que los acompañen y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti para darte gracias porque hemos reconocido que somos pecadores, que te hemos fallado, Señor, pero también hemos entendido que tú has enviado a tu Hijo Jesús para darnos vida y que él ya murió en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Padre, en esta tarde yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que de ahora en adelante tú guíes mi vida. Tú me enseñes a caminar contigo, a caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra, Señor. Amén. Ok, niños, espero que esta clase haya sido de mucha bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Recuerden, tenemos, tenemos muchas preguntas y yo les voy a preguntar cómo se llamó este rey. ¿Cómo se llamó este rey? Acá, muy bien. ¿Cómo se llamó el dueño de la viña? Nabot, muy bien. ¿Cómo se llamó la esposa del rey? Jezabel, muy bien. ¿Y quién fue el profeta que fue a confrontar? Acá, Elías, muy bien. Entonces, ¿dónde está el versículo bíblico de esta tarde? Yo les dije que estaba en Éxodo. ¿Recuerdan a alguien? El versículo. Muy bien, Éxodo 20, 15. Ahí está. Y es, no hurtarás. Qué pequeñito. No hurtarás quiere decir, no robarás. Dios les bendiga, mis niños. Los quiero mucho. Los extraño. Les mando un fuerte abrazo. I love you.